El próximo fin de semana se va a realizar un evento importante, el Congreso Misionero Nacional. Y yo le agradezco a Monseñor Fernando Croxato, obispo de Neuquén, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, que esté con nosotros. Monseñor, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Tito. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto nuevamente compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, Monseñor. ¿Qué es un Congreso Nacional Misionero y qué va a ser este que se va a realizar el próximo fin de semana en San Luis? Bueno, este Congreso Misionero Nacional es un encuentro propiamente de los equipos pastorales, de pastoral de misión en las diócesis, que se encuentran para reflexionar algunos temas, por eso no es simplemente un encuentro, sino es un congreso. Se tratan temas en función de otro congreso más amplio, que es el Congreso Americano VI, que se va a realizar en Puerto Rico el próximo año, en noviembre del 2024. Y entonces cada iglesia nacional se convoca a estos congresos nacionales, misioneros, para ir sensibilizando y reflexionando con la gente la misma temática que se va a reflexionar en el Congreso, para que los miembros que participen de nosotros como iglesia argentina vayamos también llevando la reflexión, usando un poco justamente hoy, en este inicio del camino sinodal, también nuestras propuestas, nuestras miradas, y aportar a esta escucha nueva del Espíritu en el camino de la misión en América Latina. Monseñor, ¿y por qué se ha elegido este lema? ¿Cuál es la intención del lema que después acompaña todo el Congreso? Bueno, como te decía recién, toda nuestra orientación de este Congreso Nacional está tomada del Congreso Americano. Y en el Congreso Americano, dice, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo, hay un acento que el Papa mismo, en el mensaje, en todos los mensajes, pero en este mensaje también por la Jornada Mundial de las Misiones, que se va a realizar este próximo fin de semana aquí en nuestro país, también toma como la importancia, lo primordial, como lo propio, de la misión, como la misión a los llentes, ¿no? Entonces, se estaba viendo un poco en la Iglesia que la conciencia de la misión a los llentes, de alguna manera, se había empezado a debilitar. A raíz de esa debilitación de la conciencia a los llentes de la Iglesia, es que se toma esta expresión, con la fuerza de tu Espíritu, testigos de Cristo. Hace poco hablábamos aquí con una joven argentina que está misionando en Amazonia, o sea que la Iglesia está trabajando en este tema de manera muy directa y muy concreta, y adyentes, como usted decía. Sí, justamente, lo que pasa es que esto que vos decís de la Amazonía, que estamos también con esta propuesta linda como Iglesia Argentina, justamente nace con esta doble mirada, ¿no? Por un lado, es como la respuesta al deseo del Papa, del signo de la Amazonía, un gesto concreto en ese pedido del Papa, y por otro lado, también, con esta intención, adyentes de poder sostener esta mirada más allá de la frontera. Le iba a preguntar, ¿y quiénes pueden participar? ¿Quiénes van a participar el próximo fin de semana en este Congreso Nacional que se va a realizar en San Luis? Bueno, los que están convocados a participar, como decía, en primer lugar, son los equipos diosesanos de pastoral misionera. Se supone que cada diócesis tiene conformado un equipo. En ese equipo, que puede estar conformado, por un lado, desde las áreas de la obra de misionales pontificias, también están grupos que tienen otras especificaciones misioneras en las diócesis, forman como ese equipo. ¿Qué le parece a usted que debe saber hoy la Iglesia de la Argentina de este VI Congreso Nacional Misionero? Bueno, yo creo que todos tenemos que saber que lo digo en una frase muy sencilla. La Iglesia es misionera por naturaleza. Si la Iglesia no mantiene vivo el espíritu, el fuego, eso que el Papa dice en el mensaje, ahora concretamente de este año, del mensaje de la pastoral misionera, del mensaje misionero, dice, corazones fervientes, pies en camino. Sí, lo que tenemos que saber es que la Iglesia tiene que estar en un dinamismo de salida permanente y de llegar al encuentro al otro. Que no podemos dejar de compartir, como dice el comienzo de la Evangelia y Gaudium, la alegría del encuentro con Jesucristo. Y estos congresos lo que quieren es justamente motivar, enfervorizar, para que podamos tener como esa fuerza interior de seguir contagiando la alegría del Evangelio. Bueno, ojalá que todos en el país podamos unirnos, sostenernos mutuamente y ser testigos de esta compasión de Dios. Monseñor Fernando Croxato, muchas gracias por adelantarnos todo esto. Seguramente hablaremos luego de las consecuencias. Le mando un abrazo, el afecto de siempre y mi oración por su trabajo. Monseñor Croxato. Bueno, muchas gracias, Tito. También a toda la audiencia, a todos los que trabajan con vos. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Monseñor Fernando Croxato, adelantando lo que va a ser el fin de semana próximo. Congreso Nacional Misionero en San Luis. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.